Creo que si algo ha demostrado el Ayuntamiento de Portugaleta ha sido empatía con esta situación desde el minuto uno. O sea, esto no es de ahora. Como tú has dicho, desde que se empezó esta pandemia, este ayuntamiento de motu propio contactó uno a uno con todos los hosteleros y siempre ha sido proactivo en esta situación, intentando ayudar en la medida de lo posible a este sector. Igual que a otros en base a ayudas, pero como estamos hablando en concreto de la hostelería, a este sector. Como he dicho, se contactó uno a uno, se les tramitó a todos a la carta ampliaciones de sus instalaciones, se facilitó incluso instalaciones a aquellos que no las tenían buscando alternativas allí donde fuera posible, se hicieron innumerables adaptaciones. Se eliminó mobiliario urbano o se trasladó el lugar para facilitar estas zonas. Hicimos, hay que recordar que en el verano pasado, este ayuntamiento de motu propio también, apostó por las actividades al aire libre. Hizo cierre de calles para facilitar la actividad hostelera en momentos tan difíciles y no precisamente actuaciones que todo el mundo compartía. Y este ayuntamiento creía que era interesante y positivo que cumpliendo las medidas de seguridad necesarias que todo el mundo sabemos porque las repetimos constantemente, se puede hacer actividad al aire libre con seguridad, con responsabilidad y que desde luego genere actividad económica que al sector hostelero le viene bien. Y esto lo ha hecho el ayuntamiento de Portugalete. Y con esto, muchas otras actuaciones. ¿Qué es lo que sucede? Pues que evidentemente cuando ONE trabaja en buscar soluciones al sector hostelero, no todas son bien, no todas son posibles. Ya nos gustaría que todas fueran posibles, pero no es posible. Vivimos en el municipio que vivimos, con las dificultades que tenemos, y hay que conjugar muchos intereses. Hay que conjugar los intereses de ayudar a este colectivo con los intereses de los ciudadanos que también tienen temor a una situación sanitaria preocupante y desde luego difícil y hay que conciliar todos esos intereses. Vivimos en un municipio que todos conocemos muy pequeño, con la densidad que tenemos, con las limitaciones de espacio que tenemos y todo eso, el espacio público, hay que conjugarlo en beneficio de todos los ciudadanos. Eso es lo que hemos hecho y es lo que estamos intentando. Los hosteleros han estado en contacto siempre desde el minuto uno con este ayuntamiento. Y es que es más, y es algo de lo que nos ha chocado. A mí personalmente me ha chocado después de lo que he visto ayer. El pasado día 13 de este mes, cuando entró Portugalete en zona roja, por los datos que se daban, tuvimos una reunión con los hosteleros aquí. Y se habló y nos comprometimos a que, ya que anteriormente, en el mes de marzo, la alcalde había anunciado públicamente que se estaba trabajando desde el ayuntamiento para facilitar opciones de terraza a los hosteleros en zonas de estacionamiento en un periodo de verano amplio, que hablamos tan amplio como hablamos de mayo a septiembre, octubre. Esto lo anunció la alcalde en el pasado mes de marzo. Y, como he dicho, el pasado día 13 estuvimos con los hosteleros reunidos. Y nos comprometimos, y así dijimos, que nos harían llegar, por favor, las solicitudes de los hosteleros que estarían interesados en la ocupación de este espacio. Esto, como he dicho, es el pasado día 13. Y en esta reunión se comprometieron a algo ellos. El ayuntamiento no quiere que esos espacios, esa delimitación de espacios, suponga un sobrecoste para los hosteleros, como me ha pasado en otros municipios del entorno que has comentado y que les ha supuesto un sobrecoste. Y para eliminar ese sobrecoste o intentar evitarlo, los hosteleros, la asociación de hostelería, se comprometió a trasladar al ayuntamiento diversas opciones de mobiliario tras hablar con sus suministrados para intentar evitar ese sobrecoste. Y nosotros dijimos que nos parece adecuado que nos traigan, por favor, las propuestas que tienen y estoy seguro que acordaremos uno para eliminar esta posible carga que no queremos en este momento de dificultad. Desde luego no es positivo y hay que intentar ayudarles intentando evitar que tenga un sobrecoste para ellos. Esto ha sido, como te he dicho, la semana pasada. O sea, hace dos semanas, el pasado día 13. Tras esta reunión, el grueso de las peticiones que han entrado, que a día de hoy son 19 peticiones, que tenemos sobre la mesa registradas aquí en el ayuntamiento para ocupación de estacionamiento, se han registrado a finales de la semana pasada. A finales de la semana pasada. Es cuando se han registrado, este grueso de las 19, la inmensa mayoría de ellas. Y es en ello en lo que estamos trabajando. Lo anunció el alcalde en el mes de marzo y los técnicos municipales están trabajando, haciendo, al igual que se hizo hace un año, planos individuales de cada local de hostelería con el estacionamiento que será eliminado de forma temporal para que puedan colocar mobiliario de terrazas y puedan mantener una actividad, pues, desde luego, más digna de las que algunos están padeciendo debido a sus limitaciones por el lugar en el que se encuentran. Que, como he dicho, no siempre es posible ayudar por mucha voluntad que tengamos desde el ayuntamiento. La voluntad la tenemos toda. Empatía con ellos y conocimiento de las dificultades que están padeciendo las sabemos perfectamente y las entendemos sobremanera. Y en base a ello, siempre este ayuntamiento ha estado trabajando.